El Jefe He conocido un amigo por allá por Maizar He conocido un amigo por allá por Maizar A él le llaman el Jefe, nadie lo puede igualar A él le llaman el Jefe, nadie lo puede igualar Nadie lo puede igualar Es un hombre sin orgullo, porque ese es un natural Es un hombre sin orgullo, porque ese es un natural Pero él es un hombre grande, de Santiago Maizar Pero él es un hombre grande, de Santiago Maizar De Santiago Maizar Cuando yo toco en la línea, pongo a la gente a gozar Cuando yo toco en la línea, pongo a la gente a gozar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar El Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Y me alegro cuando llega el Jefe de Maizar Mami, ¿qué será lo que tiene el jefe? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!